Madre mía chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo un vídeo donde vamos a jugar contra dos del top mundial Lo estaréis viendo después cuando ya ponga el resumen de los dos partidos Pero este FUT Champions no la estamos sacando Porque empecé 20 partidos ganados de 24 jugadas, solamente perdí 4 Y en el que iba a ganar para el 21, se llamaba Luz ganando 3-0 en el 80 A partir de ahí, para no vería que flipas y bueno, una racha mala de 3 partidos más Seguido perdiendo, llegué después del 4 Así que bueno, para el que ya estoy viendo el directo delante del partido del Barça-Madrid Que se me fue la conexión en el último minuto del 90 del directo Iba a empate a 3 y fue la prórroga Pero este partido llegó a tener el Chile y lo gané también, ¿vale? Para que no... para que se vayan en el directo y se haya quedado la intriga Gané el partido de... que se está la conexión Así que nada, vamos a ver los dos resúmenes de los dos partidos Cuando encontré dos tops del mundo en este momento Hay uno que sí va a entrar, el otro no creo que entre Pero en este momento sí están tops del mundo Así que nada, vamos allá, vamos a ver los dos resúmenes Bueno chicos, como estáis viendo Primer partido, Allsher-Barrabaja Recordadlo Allsher-Barrabaja con 29 victorias Lo estoy viendo, ¿no? Lo estáis viendo, ¿vale? Mirad contra que me enfrento Allsher-Barrabaja, azar de 90 Matuí de Mostacho, Griezmann, Buffon, Kielin y Diego Silva Equipazo brutal, número 21 del ranking Nos enfrentemos nosotros Primera jugada, voy a poner solamente los goles de cada partido Y fijaros, qué balón de Benarza para Karim Benzema Karim solo, Karim solo, Karim solo Qué bien define Karim Benzema Que bueno, alguno me estoy diciendo que lo vende Ponga la caseta arriba Pero la verdad que Benzema va muy bien Porque es un delantero que va bien de cabeza No sé, cubre bien el balón Segunda jugada, minuto 70 Balón para Modri, Modri, balón para Karim, 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 Karim Se frena Karim Benzema un poco Ahí la pone al segundo palo Para que entre Anthony Martial Y meta el 0-2 Minuto 71 prácticamente ya tiene el partido ganado Porque estaba defendiendo a un nivel altísimo Pero que a un nivel altísimo Y nos poníamos 0-2 Minuto 76 Prácticamente 4 o 5 minutos después Balón para Benarfa Jaten Benarfa toca para Anthony Martial Martial es un auténtico abuser En este FIFA Pero un auténtico abuso La pone Ahí se entraba Benarfa Matuidi Que controla Y sí Penalti a favor Nuestra penalti Creado por Blaise Matuidi Y prácticamente ya Si marcamos Habíamos sentenciado el partido Contra uno del ranking 23 29 victoria El chaval que estaba ya en élite Que estaba en élite Balón para Karim Va a tirar Carvajal mismo Y el golito de Carvajal Y fijaros El rival lo que va a hacer Sí señores Le iba a dar al start Bueno Ahí va a ir a Karvajal Metendo al gol Le iba a dar el start Y nos iba a tirar el cable Uno del top 100 Increíble Estamos jugando a un nivel altísimo Como os he dicho antes ¿Qué íbamos a hacer? Pues buscar rival Pero Si queréis Directo esta noche Tendréis que dejar ahora mismo Un pedazo de like Nada En una hora y media Dos horas Haré directo seguramente Si no lo estáis haciendo ya Cuando estoy viendo el vídeo Como veis la artística del chaval Tres tiros a puertas Siete tiros tres a puertas Vale Recordad Estoy viendo este nombre ¿No? Cime G.H.J. Que ahora mismo tiene Está la foto con 35 Pero ahora mismo tienen 37 victorias Cime G.H.J. ¿Vale? Aparte De que bueno Lo normal es que se viene Que vamos a jugar otra vez Mirad el equipo También Cime G.H.J. Cristiano Ronaldo 96 Neymar 93 Gareth Bale 91 Madre mía El equipo Hizo ayer una encuesta En Twitter Que de que acertara el resultado Pues Le daba 10k Nadie lo ha acertado Bueno Minuto 10 Vamos para Gareth Bale Gol 0 Gol de Gareth Bale Minuto 10 Empezamos Empezamos muy bien La verdad Yo estaba en un grupo Con unos amigos Estaba viendo el equipo Y básicamente Ya lo imposible Neymar de Robote Gol 0 0-2 Aquí iba yo 12 ganados 13 jugados Solamente habían perdido Un partido de 12 De 13 perdón Gol de Cristiano 0-3 Solamente había perdido Un partido Y este Por lo más seguro Que fuera 12 Ya de 14 Iba a perder No perdimos esperanzas Vamos para Martial Martial Mirad Martial Que tiro de calidad Golito de Martial Minuto 32 1-3 Bueno Y yo Cuando me tiro el tercero Digo Yo he tirado el cable No se que de cuanto Después pienso Bueno Voy a seguir jugando A ver que pasa A ver que pasa Minuto 32 3 minutos después Vamos para Martial 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 Verba Pin de Martial El golito De Anthony Martial 12 a 13 Me metí en el partido No me lo estaba creyendo En el 35 Habíamos metido El segundo Dos minutos después El golón Que pasa ahí Entre todos Y acaba entrando En la portería 2 a 3 En la segunda parte Golón para la forma Toma para Karim Karim para Martial Que le piga a Martial Dios mío Pero ¿De dónde ha salido Tu hijo? ¿De dónde ha salido Anthony Martial? Increíble tío Empate a 3 Hat-trick De un tío De 82 de media Que es buenísimo En este tipo Buenísimo A la vez Se pone en medio Ni entre nada Imposible Para Neuer Golazo abajo 3 a 3 Entraba en el besismo Balón para Dybala Que entraba cedido Del banquillo Bueno para que ni me hace más Benzema Digo Lo voy a poner A ver que sale El rechazo para Carvajal Que no ha salado atrás Llega Luka Luka Modric Luka Modric 4 a 3 En el 74 Gol de Modric Remontamos El 0-3 Creo que la remontada Más emocionante Que te ha hecho En este FIFA Por lo menos A nivel De importancia Porque Madre mía tío Lo que estamos salvando En este partido Que golazo Se estaba metiendo Ningún gol De Potra Y fijaros Lo que es el FIFA Balón para el Cristiano Cristiano solo Y la hecha Rico La hecha Va arriba Cristiano Ronaldo 96 Un tiro cruzado Un tiro cruzado En este FIFA Como se puede fallar Eso Un tío Que está En el top 100 No me lo explicaba Si llegas a decirme Que esto lo falla Uno Cojo Aunque tenga un equipaje Pero es cojo Es que ni un cojo Falla eso Tío Yo la verdad Como No se si le entró El nervio Pero Ganamos el partido 4-3 Con Huxley de Martial Y nos poníamos 13 de 14 Espero que os haya gustado El vídeo Que dejéis un buen like Suscribéis si no lo estáis Y como he dicho antes Comentadme abajo Si queréis directo Porque estamos a 6 partidos A 6 victorias De élite Y nos quedan 8 restantes Si no he querido directo Pues no he dicho que creen vídeo Algo voy a subir seguramente Yo creo que directo Y como veis Por una vez he tenido suerte En estadísticas Espero que os haya gustado Y nos vemos En un ratito Vaya Un ratito No solo Y nos vemos